Telemundo 48 y la Cámara de Comercio Hispana de San Mateo orgullosamente presentan a nuestros comerciantes. Al mando de su compañía, Execute Shield, Daniel ofrece los servicios de seguridad a ejecutivos alrededor del mundo. Además de su papel de liderazgo en Execute Shield, Daniel continúa dando su tiempo como un policía de reserva. Es posible tener un mundo sin guerra. No sin programa, pero sin guerra. Presentado por Telemundo y sus patrocinadores.